Sheila Rojas, la peruana que ya habla como mexicana, nos sigue sorprendiendo. Y es que a raíz de esta foto donde obviamente se le aprecia a la modelo, sentada en la parte de un vehículo con bastante filtro, nos llamó la atención cierto detallito. RR, las iniciales de mis apellidos. ¿Ya vieron? A ver, a ver, señor editor. Zoom, zoom. Iniciales RR. Mmm, bueno, Rojas de Sheila, pero la segunda R, ¿acaso será la inicial del apellido de su galán? Bueno, o quizá tendrán algún mensaje oculto. Por otro lado, Sheila, a raíz de su última transmisión en vivo, donde muchas personas la empezaron a incomodar con sus comentarios, ella no se quedó callada y aprovechó en responder a todos sus seguidores. Mi pareja es un hombre profesional y trabajador, y no tengo que dar explicaciones sobre su vida. Él no es alguien público, pero ya estuvo bueno. Bien, con los narcos. Bien ahí tú, repitiendo lo que insinúan esos programas. Ahora, si es verdad que cuando uno ve sus fotos, dices, oye, irreconocible en varias. Mira, ella me parece huachafísima. Yo lo voy a decir así, con todas sus letras. Ella me parece la oda al mal gusto. Una persona tan exagerada, exagerada en el pelo, en los labios, exagerada en las pestañas, los lentes de contacto, en los dientes, en las bubis, en el popó. O sea, una persona exagerada es una persona grosera, chillona, una persona chillona, escandalosa. Es que en algunos filtros ya está la nariz borrada, ya no se le ve las facciones bien. Ella parece más bien, una cosa como un alma, una cosa, un ente, una cosa no real, ¿me entiendes? No real. Eteria, eteria. No real, es verdad, es verdad. Un dibujo animado. Claro, ya es demasiado. Si bien es cierto, cada uno elige la cirugía que se quiere hacer y cuánta se quiere hacer, es verdad. Pero si ya estás haciendo los arreglos, ¿para qué a eso le sumas filtro, transfiltro, transfiltro? A mí me parece súper, súper de mal gusto la ropa que se pone, los bikinis que se pone. Una persona tan irreal, ¿me entiendes? Y no hay nada más cool, no hay nada más elegante, no hay nada más fashion que ser naturalmente regia. Una persona regia, pero al natural. Porque lo más fashion del mundo es estar saludable. Oye, sí, es cierto. Y esas iniciales, hazme el favor, hijito. A ver, dime. Quique, o sea, ¡ay! O sea, dice que son sus apellidos. Rojas, Riba de Nera, son sus apellidos, ¿no? Que yo siento más que es para mostrar dónde está. Sinceramente. Bueno, The New Rich. Eso es The New Rich. Sabrás, sabrás. Ahora, también me decían, ¿qué se hace peleando con toda la gente en las redes? Ella, ¿por qué se pelea con el público? No va a acabar de contestar nunca, ya está. Aparte, no me vas a decir cada cosa que postea. Ella no sabe que va a generar comentarios en prensa, que va a generar comentarios en la gente. Lo sabe. Mira, yo no estoy de acuerdo en los comentarios que mucha gente hace en la televisión sobre ella. Sí, es verdad. Se pasa. No estoy de acuerdo. Es cierto, se pasa. Pero sí creo que ella sabe perfectamente lo que está haciendo y lo que va a generar. Porque lo que está haciendo no está bien, no luce bien, no se ve bien. Se ve huachafo, se ve de mal gusto, se ve improvisado, se ve de nuevo rico, se ve falseado y además falseado como su imagen, que es toda falseada además, ¿no? No, 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 no.